enérgica, que se resuelva, que se dejen de protagonismo y que se dejen de estar firmando papeles para decir que sí se investiga y que sí se trabaja, cuando vemos que en la práctica simplemente no se hace nada. Es mucho el dinero que se les paga y es nada lo que hacen. Por eso se les pide a la Fiscalía Especial que hay para atención a delitos de periodistas que si no pueden que se retiren, que se vayan, no sirven de nada, la verdad, aquí estamos en el exterior de la Procuraduría General de la República en Tijuana por tercera ocasión. Una vez tuvo la gentileza el delegado de bajar con nosotros y decir que nuestra petición iba a hacerla llegar a la Fiscalía de la Nación. No sabemos porque hasta este momento no nos ha dado ninguna respuesta. También existe en el Senado de la República un titular para la atención a los delitos de periodistas. Es el Senador Marco Antonio Blasquez. Yo le pregunto dónde está el Senador Marco Antonio Blasquez, cuándo se ha reunido con la prensa, cuándo ha pedido un informe de lo que sucede aquí o cuándo ha dicho estoy solidariamente con la prensa de Baja California. Nunca. De tal manera que lo que hace también es solamente cobrar su dinero, que es mucho, y no trabajar a favor de los periodistas, que es cierto, también es el periodista. De tal manera que no funciona tampoco la titularidad del Senador Marco Antonio Blasquez. No sirve. Mejor que también se la ceda a otra persona que quiera trabajar, que tenga más conciencia y eficiencia a la hora de realizar el trabajo. Ahora bien, por otro lado también comentar. Se va a hacer próximamente un viaje a la Ciudad de México. Vamos a ir organizaciones y periodistas de varias partes de la República Mexicana. Si desde aquí no nos escuchan, si desde Sinaloa no nos quieren escuchar, si desde Chihuahua y Veracruz no nos oyen, vamos a ir directamente a gritarle, a exigirle al Presidente de la República y a exigirle al Procurador de la Nación que nos escuche, que no queremos más muertes de periodistas. Y que a quienes han fallecido o a quienes han matado, que se investigue, que se den datos exactos. Porque si el gobierno no investiga, si el gobierno no resuelve, es cómplice.